El Teatro Experimental del Centro Cultural de Nuevo Laredo fue sede del ciclo de conferencias Sensibilización y Formación en Género y Masculinidad por el profesor español Paco Abril, experto en temas de género con el objetivo de mejorar la convivencia y relación en equidad. Con el tema ¿Por qué y cómo incorporar a los hombres en la igualdad de género? se compartió un mensaje de la importancia de valorar tanto el papel de la mujer como el del hombre y erradicar la violencia que actualmente existe en todo el país. A este evento acudió el regidor Fernando Torres Villarreal en representación del presidente municipal Enrique Rivas Cuellar, además de funcionarios, directores de institutos y organizaciones y público en general. Este especialista en temas de género estará del 24 al 28 de abril trabajando en talleres con secretarios, directores y demás personal del gobierno municipal, así como jóvenes de preparatoria y universidades.